Ya no entiendo nada en este punto de Survivor, mi querido William Search, porque personas que yo creía que iban a llegar muy lejos están abandonando el reality. ¿Qué está pasando, Sergio? Y al revés, personas que de ojo nada más difíciles son débiles, cada vez son más fuertes, William. Así es, pero es momento de enlazarnos con Eduardo, que fue el extinguido la noche de ayer. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, chicos? Muy bien. ¿Y ustedes? Todo bien, mi Eduardo. Oye, primero que nada, ganó el Cruz Azul. ¿Qué opinas después de 23 años? Pues me asombra, ¿eh? La verdad, me asombra. No sé contra quién jugó, porque hasta apenas me estoy dando cuenta de todo lo que ha pasado. Santos, no es la... Ok, ya. Bueno, pero no hay que hablar de eso. Pero supongo que es una buena noticia, ¿no? Oye, vimos ayer que jugaste por no ser extinto y resulta que los nervios te traicionaron. ¿Es correcto esto, Médalo? Sí, la verdad, como lo dije, estaba muy molesto porque hace mucho no me pasaba que los nervios me traicionaran de esa manera. Sé que soy una persona que los nervios no lo impulsan, entonces siempre trato de calmarme, decir, ok, esto es un juego. Pero fue la primera vez que me mandaron a la sentencia y sentí mucha presión. Se vio que era un juego demasiado fácil, pero como todos los juegos en Survivor, se ven demasiado fáciles, pero todos tienen su grado de dificultad. It is what it is. Oye, Eduardo, yo creo que ahorita, durante el resto del día, que ya tienes ya teléfono y puedes comunicarte con tu familia, vas a empezar a ver muchos clips de lo que está pasando y cómo nosotros vemos Survivor desde aquí afuera. ¿Qué está pasando con la tribu Halcón? Porque era Paz y Amor y ahora... Aguar, Aguar. Aguar, perdón. Era Paz y Amor y ahora ya están separados. ¿Tiene que ver algo Alejandro Sargento en esto? Pues yo creo que sí, porque como ustedes lo pudieron ver, hubo una separación, una distinción, empezaron a haber muchos choques. Aunque se hizo una tregua entre Cintia y Alejandra, creo que ellos tomaron mucho su camino y se siguieron alejando y alejando y energéticamente yo creo que eso nos fracturó más. Los que éramos Aranza, Cintia, Julio, Valeria, Cristal y yo formamos un equipo increíblemente bonito, pero creo que energéticamente esas dos vibras nos empezaron a tumbar mucho. Entonces estoy emocionado porque por fin voy a poder ver todo lo que hicimos, todo lo que llevamos y darme cuenta de qué es lo que en realidad estaba pasando porque estoy más que seguro que habían cosas que ni me pasan por la cabeza. Eduardo, pues te adelanto que de entrada te salvaste de la posibilidad de que les quemen el techo porque eso estaban diciendo en el programa de anoche. A eso estaban diciendo anoche. Quemarnos el techo. Así es, pero ¿sabes quién lo iba a quemar? ¿Quién? ¿Targento? Hola. ¿Eh? Entonces, al menos, mira, te salvaste de ese coraje. ¿Cómo estás físicamente? Físicamente estoy seis kilos más delgado. Me veo en el espejo, no me reconozco mucho porque pues tengo esta barba de adolescente que nunca me había dejado. Tengo el cabello decolorado. Me salieron granitos por la exposición al sol, obviamente. Pero también me veo al espejo y siento mucho amor al verme porque me extrañaba. Me extrañaba después de ocho semanas, de dos meses, de no ver un reflejo mío. Dije, guau, este soy yo. Y al verme a los ojos fue como de, brother, llegaste a donde tenías que llegar, pero pasaste por todo esto y esto y esto y esto y te lo aplaudo. Oye, ¿cómo dejaste a nuestra Cristal? Te la encargamos ahí mucho y ya la abandonaste. ¿Qué está pasando ahí? Guau, la extraño. Cristal y yo hicimos una mancuerna increíble. Tuvimos una química de amistad bien bonita porque llegó un momento donde nos empezamos a cuidar el uno al otro. Yo creo que eso empezó después del exilio cuando estuvimos encerrados en una jaula con el lodo. Creo que eso nos unió mucho. Y yo en lo personal me siento muy feliz porque nunca había tenido la oportunidad de tener una amiga mujer. Todos mis amigos, amigos, amigos reales, son hombres, son varones. Y con ella me di la oportunidad de tener una amistad con ese género femenino que te aporta muchas más cosas. Entonces, de todo corazón espero que... Yo lo que les dije antes de salir fue, entre ustedes, cinco, cuídense, confíen entre ustedes, apóyense entre ustedes y los veo afuera. Guau. Sí, tenemos una noticia sobre el pasado de Cristal. No, no, no. Pues qué bueno. Sí notamos acá afuera que se cuidaban uno al otro. La vemos fuerte para la final, Mr. Che. Bueno, la verdad es que son de esas personas que pensamos que a lo mejor iban a salir antes y están jugando muy bien. Mucho en complicidad contigo, ¿eh? Recordamos la noche de la jaula, por ejemplo. Sí, sí. Creo que esa noche fue la noche clave en la que nos unimos. Digo, qué bueno que fue con ella, porque también si hubiera sido con cualquier otra persona, ese tipo de castigos, ese tipo de experiencias te hace unirte con la persona con la que estés allá adentro. Digo, fue una jaula de bambú y teníamos, yo creo que fácil, un metro de lodo frío y espeso en las piernas. Empezó a llover, teníamos frío. Fue una experiencia muy, muy dura, pero a partir de esa noche como que esa complicidad entre ella y yo empezó a surgir. Y después la compartimos con Cintia, con Valeria, con Julio y con Aranza. Claro, pues sí. Que eran mi equipo verdadero. Ya queremos que llegues aquí a Ciudad de México para poder platicar contigo mucho más sobre lo que estaba pasando en Survivor. Estos días que estás allá, que ya vas a regresar pronto, métete a las redes y ve los capítulos para que veas lo que nosotros vemos, como te lo dije. Y aquí te vamos a estar esperando en Venga la Alegría para platicar muchísimo más. Gracias por estar con nosotros. Perfecto, gracias, chicos. Nos vemos pronto. Ya bañate, por favor. Ya, ya desde ayer.